Cadena 30, la televisión más abierta. Maravillosa amistad es la que mantienen Larry Hernández y Diana Reyes, quien por cierto nos habla de la posibilidad de que realicen un dueto pronto. Larry y yo hemos estado de alguna manera dispuestos a echarnos un dueto, porque yo él lo admiro y lo quiero muchísimo, es un tipazo, y entonces pues yo creo que también él quiere dejarse hacer el dueto. La cantante esto opinó de los supuestos rumores de que su amigo hará un calendario con fotos muy atrevidas, esto a raíz de las imágenes que el cantante sube en su cuenta de Twitter. Ay bueno, es que a los fans lo que pidan querido, o sea, si quieren verlo encuerado, que se tienen que tomar las fotos encuerado. Digo, lo que pasa es que las mujeres somos un poquito más pudorosas, entonces no podemos subir ese tipo de fotos, pero sí él lo puede hacer que lo haga. Pero a Diana le gustaría ver al cantante con poca ropa. Pues no sé, pero pues hay que ver las fotos en Twitter, a ver qué tan cierto es eso, ¿no? No, pues ahí vamos a ver cómo vimos a Jorjito, ¿no? También de la arrolladora. Informó Jessica Gil. Si te gustó Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.